Hola, soy Alex, cantante de María Chico en el primera clase y hoy estamos celebrando el grado de Camila de parte de Damián y de su tía. Muchísimas gracias y para ti con mucho cariño. ¡Suscríbete al canal! 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 Tu cinismo me condena y me envenena Como si nada Hoy caminas con un nuevo amor Como si nada Se te olvida lo que nos unió Como si nada Te sientes ajena a mi dolor Como si nada Como si nada Me castiga mi ilusión Como si nada Ni pedazos a este corazón Como si nada No te importa esta pena Que me mata y me desvela Como si nada Como si nada Como si nada Como si nada Y ese fuerte aplauso para que a mí me desescuche y borrilla No me matara tu olvido Pero si me sangra el alma Vas a llorar cuando yo no te de lo que nos unió Como si nada Hoy caminas con un nuevo amor Como si nada Y se te olvida lo que nos unió Como si nada Te sientes ajena a mi dolor Como si nada Como si nada Deja siempre a mi ilusión Como si nada Y en pedazos a este corazón Como si nada No te importa esta pena Que me mata y me desvela Como si nada Como si nada Como si nada Como si nada 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 Como si nada Merece Marece Merece Merece Pero un aplauso para suerte, por favor. Tomando con esta canción El último disco que me dedicó La tristeza siento en el corazón Y hasta me parece escuchar en su voz En cada letra la recono Y sobre esta letra me mata mi dolor El mismo que yo te algún día sintió Cuando me dijo Como dice Repita la una y mil veces Señor cantinero Que quiero morir Repita ese disco hasta que se raye Que yo se lo pago Y plata es lo que hay Ponga el pedacito Tan dulce que dice Que ella se moría por mí Repita la verdad Donde nos juramos Amarnos, amarnos, amarnos Hasta el fin Repita la una y mil veces Señor cantinero Que quiero morir Repita ese disco hasta que se raye Que yo se lo pago Ni plata es lo que hay Ponga el pedacito Tan dulce que dice Que ella se lo pago Repita el verso Donde nos juramos Amarnos, amarnos, amarnos Hasta el fin Y el aplauso bien fuerte Por favor para ella Eso sí Muchísimas gracias Y bueno ¿Alguna canción? Mi niña bonita Mi niña bonita Sí, señor La mía la pidieron Pero invitamos a la mía Donde esa mía No está buena Eso sí Yo creo que a todos los hombres Les debe pasar lo mismo Que cuando van a ser padres Quisieron tener un niño Luego les nace una niña Sufren una decepción Y después la quieren tanto Que hasta cambian de opinión Es mi niña bonita Es mi carita hermosa Ay, mi Camila bonita Cada día más hermosa Es mi Camila bonita Echame en alto y clave Es mi niña bonita Es mi niña bonita ¿Cuánto te llevo a querer? Si te haces casa, mi niña Vestida de blanco y niño Recordaré que soñaba Un lleno de ser buena opinión Por eso ruego y le pido Que lo pido, por favor Al señor de gran poder Que el hombre que se le tiene Lo hace por siempre Querer Para ti Un aplauso Bueno, nos quiero más canciones Un millón de primaveras, muchachos Vamos, Anisatres Dánese al perro que ladró ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Te molesta Si te hablo de mi amor Y me pides por favor Que olvide el tema Y que cambie la letra De mis canciones Y tu nombre Quite ya de aquel poema Te molesta Apunta por favor Que seguro estoy a punto De olvidarte Solo falta un millón De primaveras Y los siglos son un Solo he de adorarte Solo falta un millón De primaveras Después de esto Ya no vuelve a molestarte No volveré a cantarte Si te molesta Si te molesta Un aplauso más fuerte Para Camila Y su ganado Si te molesta Si te molesta Un triunfo más para ti Te molesta El perro que ladró De alegría Anunciando tu llegada Y me dices Y me dices Que ese perro Está loco Que le ladra A la persona Con equivocada Yo te digo Por favor Aguanta un poco Ten paciencia Y no le des Otra pedrada Oh no No volveré a matarte Si te molesta 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 Y al saber Y al saber que confeser Y al saber que merece Eso no me digo Ay Ay Camila ¿Qué pasó? Camila 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 Es el nombre Que yo le hago Yo lo camina Y el Mariachi Jueguil Primera clase Te quise traer Un zapateo medicano En este día Es especial para ti Bien Muchachos Palmas 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 Por favor Ya 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 Un, dos, tres Mariachi Un, dos, tres Mariachi Lleva bien el perro 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 Y es así Vamos a minarte por favor Ven Por favor Ven ¿Nos acompañas? Por favor Ven ¿Nos acompañas? Por favor Bien Sí Por favor ¿Nos acompañas? Ven Ven Por favor Ven ¿Nos acompañas? Por favor Ven Un, dos, cuatro Un, dos Un, dos, tres Cuatro, cinco Regrazamos conmigo Bueno muchachos Si ustedes no quieren hacer el oso acá Cuando yo cuente a tres Ustedes se hacen atrato y mariachi Atrás de un mariachi ¿Listo? Y si no vas por no voy a cantar Uno Dos Tres Atrás de un mariachi Atrás de un mariachi Atrás de un mariachi Por favor Se van agarrando Que ya pagaron la semenata Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Que lo vaya del perro Que lo vaya del perro Que lo vaya del perro A ver chicas Por favor Al frente A ver bailando Bailando El pasito El pasito El pasito Un, dos, tres Mariachi El baile del perro Que lo vaya del alo 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 Y en mis días y mis noches Y me duermo y me despierto Mis sueños te contemplo Y te digo Ay, Camila Para ti, claro que sí Muchísimas gracias a ustedes Por venir a bailar Qué sabor Gracias Bueno, muchísimas gracias Camila Y bueno De parte de mariachi juvenil Primera clase Te enviaron, por favor Este Recordatorio para ti Con mucho cariño Y bueno Nos vamos con la última canción ¿Sí? ¿Quieres alguna canción especial? El camino de la vida Mujeres divinas Mátalas Es la mujer Ay, han pedido dulce pecado Ay, pidieron dulce pecado Mujeres divinas Listo, claro que sí Cuanto cariño para ustedes Y para todas las mujeres divinas Que nos acompañan En esta noche Pero en especial para Camila Por supuesto que sí Dios te bendiga Hablando de las mujeres Se fueron consumiendo las botellas Y pidieron que cantar Y me pidieron que cantar mis canciones Y yo canté unas dos Y con catejas De pronto que se acerca un caballero Su peluja pintaba algunas caras Y me dijo Resumido compañero Que no hable en mi presencia De las damas Y le dije que nosotros Simplemente Hablamos de lo mal que nos pagaron Que si alguien opinaba diferente Sería porque jamás lo traicionaron Que si alguien opinaba diferente Sería porque jamás lo traicionaron Me dijo Yo soy uno de los seres Que más he soportado los fracasos Y siempre me dejaron las mujeres Por feo Llorando y con él me he hecho a pedazos Mas nunca le reprocho Mis heridas Se tienen que sufrir Cuando se aman Las horas más hermosas de mi vida Las he atrasado al lado de una dama Pudríamos morir en las cantinas Nunca lograríamos olvidarla Mujeres, mujeres tan divinas Mujero en tu camino Quiero adorarla Gracias a ustedes No quedan por un camino Que adorarla Sí, señor Gracias